Él es profesor de educación secundaria de lengua castellana y literatura en un centro de Madrid, el Instituto Pedro Salinas. Es doctor en estudios filológicos y es especialista en el siglo de oro y tiene muchos artículos y ediciones críticas sobre Lope de Vega y sobre Rojas Torrilla. Entonces, sin más, le doy paso. Creo que la exposición va a ser primero un poquito un recorrido sobre las actividades del CENIE y a continuación vamos a hacer un taller donde vamos a poder participar. Así que yo creo que le vamos a escuchar con mucho interés. Muchas gracias. Yo quería comenzar dando las gracias a la organización, pero después de ver la intervención anterior casi que voy a retirar las gracias porque ahora a ver qué hago yo. El listón se ha puesto como muy alto. Bueno, mi intervención va a ser un poquito, para que nos entendamos todos, voy a hacer un poco de teletienda. Es decir, voy a intentar venderos los productos que tenemos y lo que se puede hacer. Es como un banco de recursos para que después en el aula, si os apetece hacer, pues hagáis. Esto va a ser un poco complicado porque voy a estar que salgo que entro y en cualquier momento puedo caer. Hay una noticia que salía el otro día, el día 14, en un diario argentino, en español no lo he visto y en Twitter ha estado como muy difundido, que hablaban de que detectan más de 200 habilidades, competencias que diríamos aquí, que los adolescentes aprenden por sí solos. Es decir, no lo aprenden en los centros y 200 son como muchas. Tampoco hace falta indagar mucho más porque habéis visto a Sebastián y hay mucho que tienen ellos autonomía. Y en los centros, aunque yo viendo así la cara, os veo de primaria, os veo de secundaria, os veo de escuela de idiomas, os veo de FOL, os veo de muchos, todos los alumnos que tenemos, sobre todo cuanto más secundaria, más los colegios, pues son como muy independientes y a veces vamos a venderles un producto y ellos saben como mucho más o te tratan de vender a ti otro y aprendemos de ellos. Es así. Bueno, pues, donde yo trabajo llevamos dos tipos de proyectos. Llevamos el de neurociencia aplicada a la educación, llevamos el Plan Nacional de Neurociencia y también llevamos el proyecto que se llama Alfabetizaciones Múltiples, que es del que os voy a hablar. Esas alfabetizaciones múltiples, lo que tratan de defender, promover, es la lectura y la escritura en el contexto, es decir, es el modo tradicional, lo que entendemos por alfabetizaciones, pero también entra en juego la mediática y la digital. Todo esto de la mediática y digital no quiere decir que tenga que ser así y lo de antes no valga. Es todo complementario, hay que entenderlo así, que a veces parece que se olvida. Los profesores tenemos una habilidad y es que, vamos, creo yo, ahora me diréis si sí o si no, nos dan igual a veces las leyes que nos pongan porque después cuando llega la materia prima nosotros le hacemos la adaptación, lo que sea, y con verlo tenemos que tasar allí a las criaturas como si fueran los pollos y sabemos lo que les hace falta. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces, para entendernos claro, estas alfabetizaciones múltiples lo que buscan es leer, escribir y también esa competencia mediática. El proyecto nuestro, esta es la página, que no sé si algunos la conoceréis, es la de leer, leer.es, y que vamos a ir desmenuzando, aunque nos vamos a centrar principalmente en los proyectos. Tiene distintas cosillas. Por ejemplo, hay una que es noticias, que todos los días se publica alguna noticia que tiene que ver con el fomento de la lectura o que tiene que ver con los planes de alfabetizaciones múltiples. ¿De acuerdo? Y tenemos también un lema, todo lo que se publica tiene que ser gratuito para que pueda llegar a todo el mundo. Tampoco, a diferencia de, por ejemplo, cultura, no podemos hacer publicidad. ¿Por qué? Ah, no sé, no podemos ni recomendar libros así con un nombre, porque puede decir este sí y este no. Bueno, pues con todos esos parámetros hacemos esas noticias. Yo les voy a hablar de la sección de proyectos. Los proyectos que tenemos son estos siete. La sin sombrero, crece leyendo conmigo, bibliotráileres, recortando a Cervantes, escracheando, microleeres y otro también de Cervantes que hay. Vamos a comenzar con el primero, con La sin sombrero. La sin sombrero es un proyecto de narrativas transmedia. Lo primero que vamos a ver es un poquito qué es esto de las narrativas transmedia. Las narrativas transmedia se parecen un poquito al tangram, esto que tenemos aquí, este puzle de piececillas. Con unos mismos recursos, con unas mismas piezas, se pueden formar distintas figuras, como las que tenemos aquí, este barco, esta casa, este muñeco y esta ardilla. Es decir, mismas piezas, distintos resultados. Aplicando en eso son como nuevas tecnologías. Pueden tener algo que sea mediático, un documental en televisión o donde lo cuelguen. Pueden tener también en las redes sociales, aparte de lo que es lo propiamente tradicional como de investigación o lo que hay. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a ejemplificar. Con estas piezas, los alumnos, igual que en este tangram, pueden optar, es decir, con las mismas piezas, distintos resultados. Se pueden utilizar todas, pero también solo se pueden utilizar algunas. No es necesario. Entonces, eso es lo interesante que vamos a ir a ver en la web. Bueno, para entrar, que lo que quería es ir entrando con todos vosotros, que si me lo permitís, pues os tuteo de compañeros a compañeros. Es entrando en la propia web de Leeres, como os decía, en los proyectos. La sin sombrero tiene distintos apartados. Aparte del propio proyecto educativo, bueno, es un proyecto que en principio podíamos pensar que está destinado a alumnos de secundaria. Por ejemplo, lengua, sobre todo es más lengua que otras asignaturas, aunque se le pueden dar distintos matices. Por ejemplo, para cuarto, segundo de bachillerato es interesante, pero también se puede aplicar en primaria o en infantil. Es decir, ya viene de la habilidad que nosotros tengamos para adaptarlo. Bueno, la sin sombrero, más que contarlo yo, lo vamos a ver en un pequeño web doc. Aquí hay distintos materiales que hacen referencia a ese concepto de narrativa transmedia o transmediática. Tenemos un web doc, un documental en RTVE, que es mucho más amplio. Esta idea del proyecto de la sin sombrero nació en un proyecto primero inicial que hizo Tania Bayó, que es productora de cine y televisión, y también Jorge Castro, que es escritor y guionista. Ellos hicieron el documental para televisión, después publicaron un libro y después esto se fue extendiendo. Ya después hicieron el web doc, se pusieron también en contacto con el ministerio para hacer este proyecto educativo. Y la verdad que es de todos los proyectos que alojamos es, con diferencia, el más consultado. Además es que… Bueno, no sé si lo conocen o no lo conocen. Unos sí y otros no. Bueno, yo lo voy a explicar igual, porque si no, a ver qué hago yo. Bueno, les voy a poner el web doc, porque merece la pena. Este es cortito, el web doc dura nueve minutos, el documental dura, justo para una clase, para ponerlo, unos cincuenta minutos. Y, bueno, pues me callo yo y que hable Maruja Mayo. Bueno, van a ver que Maruja Mayo es un personaje fuerte y con mucha personalidad, porque nada más que para salir así maquillado hay que tener mucha personalidad. No se oye, ya empezamos. Vamos a refrescar. Un pronóstico, todo el mundo iba a sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sobré y al atravesar la puerta del sol nos acedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo, que nos llamaron Maricones, porque se cumplió y creía que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer seso. La materia de hoy pues se ha examinado en la incursión, ¿vale? Bueno, a veces la historia de los libros no es la historia real, es la historia seleccionada por un montón. Entonces, yo he elaborado la teoría de los puntos viejos. Eso que en los libros no se nos cuenta, especialmente en los libros de literatura. Nosotros debemos estudiar literatura desde la enamidia hasta el siglo XX. Si lo hacéis en la comparativa solamente en este periodo, podéis encontrar más de 200 autores, más de 200 autores o tres. Y sin embargo, sólo habéis estudiado con una mujer. La historia tiene que completarse, porque la historia necesita contarse entera. Al final de la década de 1920, surge en España un excepcional grupo de intelectuales y artistas que cambiarán para siempre el panorama cultural español. La conocida como Generación de 27. Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Rafael Alberti son algunos de sus miembros más destacados. Todos sabemos quiénes son y la importancia de su legado. Pero tan amplio es el conocimiento de sus miembros masculinos como amplio el olvido de sus figuras femeninas. Las artistas pertenecientes al grupo del 27 fueron mujeres de gran talento que entraron sin complejos en el mundo artístico e intelectual de la época, rompiendo las estrictas normas sociales y culturales de una España lastrada por mentes anquilosadas. Su obra es decisiva para entender un país que nunca las reivindicó. Más allá de que no se han reconocido los méritos de las mujeres escritoras de aquel grupo, es que incluso nunca hemos tenido noticia de que formaran parte de la Generación del 27. Muchas de estas mujeres habían dejado tras de sí una obra que, siendo ecuánimes, si se compara con algunos de los compañeros de Generación, pues están al mismo nivel o incluso por encima de muchos de los nombres de varones que recordamos y, sin embargo, nadie ha sabido de todas estas mujeres. Bueno, en aquella época yo conocí también a Rosa Chacel y a Resina de Chambucir en el Liceo Un Club. Nos hicimos muy amigas. Con que más salía en esa época era con Maruja Mayo, la pintora, ¿no? Íbamos a las verbenas, íbamos mucho a los barrios bajos de Madrid y las tabernas donde no nos atrevíamos a entrar porque, siendo mujeres, nos... Bueno, no hubiéramos podido estar. Pues, por ejemplo, María Zambrano y Rosa Chacel, siendo unas pipiolas, seguían a Ortega y acudían a sus tertulias en la revista de Occidente o a sus clases en la Universidad de Madrid, que estaban mucho más preparadas para encarrilar los tiempos que se venían que algunos otros que después figuran en las historias de la literatura como nombres indiscutibles de la nómina del 27. La nómina de una generación, ¿cómo se juzga o cómo se valora? ¿A partir de lo que un historiador dijo, escribió o sentó? ¿O a partir de lo que produjo esas personas? Cuando hacían antologías, Gerardo Diego nos excluía a las mujeres. Yo le dije un día, bueno, mira, tú nos excluirás, pero yo debajo de la falda llevo pantalones. Así es que ya. La verdad que me da antipático, ¿eh? Porque no se puede hacer eso. Realmente la libertad de la mujer en España, el avance de la condición social de la mujer en España no hubiera sido posible sin el fenómeno de la República, sin la aparición del gobierno de la República. Yo creo que la mujer o la República para la mujer moderna de esa época representó un doble despertar, podemos decir. Un despertar a un marco político lleno de libertades que ellas mismas contribuyeron a establecer, a instaurar. Pero por otro lado, supuso el despertar de la verdadera condición femenina. Porque todos queríamos irnos a España, la verdad. Todos queríamos irnos. Siempre estábamos pensando en irnos a vivir a otro sitio. Esa cosa de que nos venía estrechón, que había un ambiente muy bueno, porque el ambiente que yo he vivido es una cosa increíble. Porque era algo único que ha habido en el mundo. A veces los silencios son más peligrosos que las balas del enemigo. Ahí desaparece una generación de mujeres que es la generación de oro de las mujeres en España, junto a ellos que fueron la generación de plata. Yo considero que esta generación de mujeres podríamos decir que es el eslabón perdido de la cultura femenina en España. Es un eslabón perdido porque el exilio fue tan largo. Hubo personas como por ejemplo María Zambrano que estuvieron 45 años fuera del país, que realmente cuesta remontar ese vacío, esa grieta, esa quiebra, esa fractura, para poder dar una continuidad de la cultura femenina en España. Y eso es una labor que nos hemos encargado de hacer lo que yo llamo las nietas. Sentimos curiosidad por saber qué había pasado antes de Franco. Y nos encontramos con la agradable y emocionante sorpresa de que había habido mujeres rompedoras, transgresoras, valientes, luchadoras, que habían conseguido cotas de libertad mucho más amplias que las que teníamos en ese momento en España. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré? Lo modernas, los transgresoras, lo valientes, incluso lo divertidas que eran. Eso a mí me permitió reconciliarme con la historia de mi país. Bueno, ¿habéis terminado? Vale, pues entonces voy a pasar a recogerlo, ¿vale? ¿Os parece? Marcos, el tuyo. Marcos, el tuyo. Y José Antonio, el tuyo, ¿no? ¿Has terminado? Muy bien, pues ya los tenemos todos entonces, ¿no? ¿No están todos? ¿Falta alguien? ¿Quiénes? ¿Qué mujeres? ¿Vosotras faltáis? ¿Quiénes sois vosotras? Que no lo veo yo puro claro. ¿Quiénes sois? Compañeros, así se construye la historia. Bueno, pues, como veis, es un proyecto que lo que trata de restablecer es un poco una justicia histórica. Es decir, unas mujeres que estuvieron mucho tiempo silenciadas y olvidadas. Cuando nació el proyecto eran estas, pero hoy en día también hay otras que se han ido descubriendo. Por ejemplo, Luisa Carnés, que no sé si conocen una novela suya que se llama Tea Rooms. Si no la conocen, les recomiendo encarecidamente que la lean, porque les va a sorprender muchísimo. Y más de una vez, como a mí me ha ocurrido, uno tiene que mirar en qué fecha se escribió ese libro, que es los años 30, porque es tremendamente moderna y feminista. A diferencia de estas, que pertenecen a una élite social importante, pues, Luisa Carnés es una mujer que nació pobre. Y si estas se quitaron el sombrero en acto reivindicativo, Luisa Carnés empezó haciéndolos. Trabajaba en la sombrerería de su tía. Todo el proyecto está al servicio de conocer la labor de estas mujeres, que no solo son de literatura, sino que pertenecen, son mujeres compañeras, amigas de los propios de la generación del 27 y que han destacado en distintas artes plásticas, como pueden ser también el caso de Margarita Gil, es decir, hay muchas. Hay una parte que es una aplicación interactiva, que es como un pequeño juego. Es un poco como el quién es quién. No sé si cuando eran pequeños, algunos a lo mejor, siempre que digo cuando eran pequeños, siempre uno empieza a pensar que el tiempo pasa como muy rápido. El quién es quién va juntando y viendo cada una de las caras que se pueden ir poniendo aquí en este proyecto y nos va diciendo qué relación tenían entre ellos. Por ejemplo, si colocamos uno y otro, automáticamente nos dice qué relación tenían estos miembros de la generación del 27, Manuel Alto Aguirre y Concha Méndez, que eran matrimonio. Bueno, hay veces también que lo que hacen es un poco como callar cosas, ¿no? Por ejemplo, María Teresa León y Miguel Hernández, que aquí, bueno, pues nos cuenta esa relación un tanto idílica. En la propia realidad, María Teresa León y Rafael Alberti, que eran pareja, que tienen esta cara tan angelical y esta mona, pues lo dejaron en tierra. Es decir, Miguel Hernández, claro, no vamos a echar todas las culpas, pero gran parte de que terminase fusilado se podía haber huido al extranjero y Rafael Alberti y María Teresa León no se lo quisieron llevar, lo dejaron en tierra. Bueno, pues son distintos proyectos que pueden albergar. Luego hay otra sección que tienen aquí, que es la de Participa, y son ejemplos de buenas prácticas en las que tanto colegios como institutos como todos los centros con los que trabajen de alguna manera el proyecto pueden colaborar, porque una de las premisas de esta narrativa transmedia es que es un proyecto colaborativo. Y hay cosas bastante interesantes. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de buenas prácticas en este sentido. Es decir, si se animan a trabajarlo, pueden mandar lo que hayan hecho con sus alumnos a leer.es, por correo electrónico o a través de las redes sociales, y el proyecto pues aparece aquí, que siempre luce, sobre todo a los alumnos les hace mucha ilusión, pues que aparezca en una página oficial como del ministerio. La verdad es que poco más podemos hacer, y a nosotros mismos nos sorprende cómo somos los profesores que nos conformamos con un papel y un certificado, y los alumnos igual, porque hay pocos recursos para más. Por ejemplo, en esos materiales que hay, destacaré simplemente dos. Este de momentos de inspiración del Centro de Santa Teresa de Jesús de Pamplona, que es un proyecto de segundo de bachillerato, que lo que tratan es de reflexionar sobre quiénes son estas mujeres. Y ellos lo que han creado es lo que llaman momentos de inspiración. Es decir, cómo se sintieron ellas a la hora de crear sus obras. Y lo han recreado de distintas maneras. Puede ser desde lo más tradicional, que hagan un cuentecillo, una obra de teatro, hasta utilizando las nuevas tecnologías, como es recrear una conversación de WhatsApp entre tal personaje y tal otro. Y lo van reproduciendo. Es decir, juegan bastante bien. Otro, que es el del colegio Clara Campo Amor, de la vivienda de la Torre de Málaga. Lo que han hecho es una suerte de cosplay. Es decir, se han disfrazado, sobre todo, de estas escritoras. Y lo que han fingido… Bueno, no han fingido, lo han vivido. Es como una especie de juego de rol en vivo. Que son cada una de esas escritoras que van a dar una rueda de prensa y les están preguntando sobre su vida y su obra. Proyectos también como, por ejemplo, este de Aprende a Mirar, del Instituto Miguel de Cervantes, que lo que han hecho es un rap. Es decir, los propios alumnos se lo curran, investigan y, si escuchan luego la canción, el propio rapero dice no solo quiénes son, sino lo que ha supuesto para ellos. Es una manera también de interiorizar los autores y la lectura. Es decir, leer, como bien sabéis, no es simplemente pasar los ojos a través de las letras y ya está, sino que hay que hacer un proceso de interiorización y saber cómo están construidos para poder asimilarlos y llevarlos a nuestra vida diaria o a las distintas prácticas que tengan. Eso es lo que han hecho muy bien estos centros, como este de Aprender a Mirar. El proyecto en lo que es concebido, todos esos recursos, está pensado para que investiguen y los propios alumnos saquen a la luz quiénes son estas autoras. Es como un propio juego escénico. Ellas estaban ocultas, el reportaje las pone sobre la mesa, pues los alumnos también van a investigar quiénes son. Hay distintos materiales. esas piezas del tan grande de las que hablábamos, que pueden utilizar una, dos, tres, todas, y van a hacer su propia figura basándose en estas autoras, que son estos proyectos de buenas prácticas. Más proyectos que tenemos. No solo pensamos en los propios alumnos o los profesores, también en las propias familias. Les voy a leer una cita de Marianne Wolf, a la que trajo ya a colación el primer día el profesor Juan Mata. Y dice lo siguiente. El libro de Marianne Wolf es cómo aprendemos a leer historia y ciencia del cerebro y la lectura. Es decir, está un poco también relacionado con esta nueva corriente que es la neurociencia. Ya saben que la neurociencia lo que trata es de ver cómo funciona el cerebro, principalmente con ratones. Y ahora lo que se están aplicando es esos resultados que van aplicados a las personas, cómo funcionan para tratar de dar soluciones, sobre todo a los que tienen más deficiencias, o lo que no, cómo mejorar nuestra capacidad lectora. La cita dice lo siguiente. Un sistema de clases poco estudiado divide la manera invisible a nuestra sociedad. Las familias que proporcionan a sus hijos un entorno fecundo en oportunidades de lenguaje escrito y oral se alejan poco a poco de aquellas que no lo hacen o no pueden hacerlo. En algunos entornos, el niño de clase media oye 32 millones de palabras habladas, más que el niño desfavorecido. Los niños que empiezan el jardín de infancia habiendo oído y utilizado miles de palabras, cuyos significados ya han comprendido, clasificado y almacenado en su tierno cerebro, parten con ventaja en el campo de juego de la educación. Los niños a los que nunca se les lee un cuento, que nunca oyen rimas, que jamás se imaginan luchando con dragones o casándose con princesas, tienen en contra muchas de esas oportunidades. Esta es una cosa que a lo largo de las jornadas, de los días que llevan aquí, lo han oído más de una vez, un poquito también en la línea de lo que antes hablaba Genma Jun. Bueno, el proyecto este trata un poquito de…, va enfocado a las propias familias. Está hecho en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que es una fundación que, como bien saben, tiene una amplia trayectoria en lo que es animación a la lectura. Y pueden encontrar distintos compartimentos, uno para prelectores hasta tres años, otro de primeros lectores a cuatro a siete, de ocho a once y a partir de doce. Es un proyecto que está a la mitad, es el último que se ha incorporado y le queda que la propia Fundación Ultime, para después del verano, la aplicación móvil y que también se puede seguir web, pero es un ejemplo de lo que hay aquí. Por ejemplo, infantiles de ocho a once o de doce, todos tienen una misma estructura y es, por un lado, hay unas pautas y unas guías en PDF que dicen qué características tienen estos jóvenes lectores en esa etapa y cómo se deberían de tratar. Y luego hay cuatro ejemplos de actividades, todos en la misma estructura, en los que recomiendan un libro y luego de recomendar ese libro proponen una actividad de creación. Una actividad de creación que tiene que ver también un poco con esa alfabetización mediática y digital. Y te dicen cómo hacerla. Es decir, todo como muy claro y muy sencillo. Este, por ejemplo, habla de, a partir de un libro que es un trazado, de mapeando, de rutas literarias, luego lo que propone es hacer también una propia ruta literaria. Esto ya saben que los callejeros literarios están como a la orden del día. Hay uno ahora que ha recibido un premio y lo quieren implementar mucho, que es en Gijón. Si algunos son de allí de Gijón, pues empiezan recorriendo librerías y lo quieren hacer un poco como turístico. Esto en la SAP está como muy de moda, no solo en docentes, sino también en programas muy variados. En Madrid hay uno que es, la historia es un punto, creo que se llama así, que tiene su propia app y se puede descargar y uno va recorriendo por la ciudad y te van contando de un modo ameno quién vivió aquí o qué escritor o, en este caso, qué es de historia de historia. También los hay literarios y los hay también científicos. Es decir, cada uno lo puede llevar a su terreno. Bueno, pues aquí nos explica, por ejemplo, cómo crear un mapa literario. Y luego hay una serie de vídeos que van dando pequeños consejos sobre esos lectores a los que pertenecen. Todos los vídeos que aparecen en esta sección, en el proyecto nuestro, están subtitulados para que las personas sordas accedan también y puedan tenerlo. Niños entre los 4 y 7 años, tenéis en casa un lector en potencia. Y la palabra lector hay que escribirla con mayúsculas, porque contiene un montón de significados. Todos buenos, no os quepa duda. Por cierto, para los niños que están en estas edades, el ejemplo es importante. Ver leer a los adultos les muestra que se trata de algo gratificante, les hace interesarse por los libros y ayuda a que la lectura se convierta en una actividad cotidiana de la convivencia familiar. Y volviendo a los significados, el escritor Antonio Muñoz Molina dice, la lectura es una ventana y también un espejo. Es cierto, los libros abren ante estos lectores un amplio paisaje que les ofrece muchas oportunidades de descubrir cosas nuevas y también de reflejarse en sus personajes, identificándose con ellos o con las situaciones que viven. Ventana y espejo, que le aportan aprendizajes y la ayuda a aprender. Antes de que aprenda a leer, narrar historias al niño te ayudan a introducir el lenguaje a entender secuencias narrativas y temporales. Los libros le muestran el mundo de una forma simplificada. Entre los 5 y 6 años, la vida escolar le aporta nuevas destrezas, como descifrar palabras escritas y comprender pequeños textos, hasta adquirir la habilidad lectora. Es una etapa crucial para dar pasos firmes en la lectura, una que los padres podéis contribuir de manera importante. Aunque el pequeño empieza a tener sus propios gustos y es un buen momento para implicar en la elección de los libros que lleváis a casa, vuestro acompañamiento contándoles, leyendo, jugando con las historias de los libros o las propuestas de algunos productos digitales, sigue siendo tan efectivo y necesario como cuando era un bebé. A propósito, me está gustando este libro. Si eres una persona que ve consecuencia, te lo recomendaría. Incluso si lo haces ocasionalmente, por falta de tiempo o de costumbre, pero cualquiera que sea tu caso, lo que sí te aconsejo es que no dejes pasar la oportunidad de disfrutar de la lectura compartida con tus hijos, ni de animarles a ser de ella uno de sus entretenimientos favoritos. Bueno, como veis, son pequeñas recomendaciones breves, con lo esencial para no cansar demasiado y dar orientaciones, porque hay mucha demanda también hacia las propias familias sobre qué leer, cómo interpretar, qué hacer con el niño. Muchas veces, llegando a la realidad, que es una cosa que también hay que recordar, que en alguna intervención anterior ha salido, nos encontramos en los centros que hay niños que esto lo llevan en casa y lo llevan estupendamente bien y otros que no tienen la oportunidad porque los padres trabajan muchísimo, porque no tienen la formación suficiente. Y entonces ahí entra nuestra labor como centro educativo y la labor del docente, que es muy importante, que actuamos como una manera un poquito igualitaria para crear y nivelar un poquito en balanza. Si en cualquier momento tenéis alguna duda o algo, pedid la palabra. ¿Tienen algún material más directamente relacionado con la alfabetización de adultos? Sí, sí, viene después. Sí, dependiendo ahora el de escracheando, viene un poquito más. Es decir, todos estos proyectos son un poco como general. Luego ya cada uno lo puede ir adaptando un poco como a su nivel. Este en concreto sí es familia y es mayor de 12 y no hay más, no se puede poner con los adultos. Pero, por ejemplo, el anterior, el de la sin sombrero, sí se puede trabajar. Además, se le puede dar el matices, el papel de los hombres, las mujeres, el papel que están tomando ahora las mujeres y el que les ha dado en algunos puntos la historia. Es decir, aquí no se ha contado de literatura, pero perfectamente se puede aplicar al mundo de las ciencias. Ahí está Madame Curie y otras tantas más que han sufrido esas injusticias. Otro proyecto que tenemos es este de Recortando a Cervantes. Es una web que tenemos bastantes cosas cervantinas. Yo no me había dado, no había tomado conciencia hasta que estábamos mirando para preparar todo esto. Y hay una polémica que me encantó, bueno, una polémica, un asunto que salió con Rosa Montero y que me gustó ver porque yo la estuve viendo en streaming. Es decir, les estuve viendo a todos ahí por detrás y a Rosa Montero también. Y salió una compañera que creo que se identificó como Carmen Durán. Carmen, ¿dónde estás? No está. Tú eres Carmen Durán. Pues me gustó mucho tu intervención, Carmen. Y ya explico. Yo lo vi y desde donde estaba allí en la oficina, cuando estaba viendo, digo, Carmen. Levantar la mano ahí, qué valiente de decirlo. Y además, muy bien, me encantó todo el cuento que contaste. Y estaba totalmente de acuerdo contigo. Tiene que ver un poco este proyecto con lo que son los clásicos. Es decir, un clásico no es un ladrillo. Si es un ladrillo, no sirve. Un clásico es una obra que es atemporal y que tiene un mensaje que te da igual que es en el siglo XVI, que en el siglo XVII, que en el siglo XXI. Lo que pasa es que hay que saber transmitir ese mensaje. Si a un alumno llegamos y le decimos, el Quijote, toma, léetelo. Pues es normal, como si a mí me dan un manual de, no iba a decir de astronauta, pero me dan el de matemáticas, un libro como el de los problemas de ahí y me pierdo, me pierdo. Es decir, hay que saber también venderle y darle la información y la dosificación justa, necesaria y dejarles también con la palabra en la boca y la necesidad. Es cierto que si les contamos y les narramos un poquito, eso funciona mucho más que si les damos, dependiendo de los niveles. Es decir, si les das a un niño el lazarillo, pues puedes decir, lazarillo, no lo entiendo, no lo entienden ya ni al II del siglo XIX. Sin embargo, les cuentan las aventuras y es esto y se enganchan, funciona. Es decir, no falla la narración, falla el modo en el que se transmite. Bueno, pues con motivo del centenario de Cervantes, pues se hicieron por parte de la Fundación Teatro Clásico de Almagro una serie de figurines ilustrado por Fernando Vicente, que es un ilustrador bastante famoso, trabaja mucho para el país, de una serie de personajes cervantinos y los repartieron por todas las plazas. Aquí lo que nos invitaron a hacer, es decir, por detrás del figurín había como un código QR en el que se podían descargar el texto y también una aplicación didáctica, que fue lo que hicimos aquí en el CENIE. Esta me tocaron a mí. Una aplicación didáctica para poder trabajar en clase o con cada uno de estos personajes y que pretenden ser un poquito en la línea de lo que hemos visto con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Es decir, hay una serie de materiales, bueno, tienen una aplicación didáctica que se puede hacer o que se puede utilizar, es que estos dibujos se pueden descargar a tamaño natural. Entonces, por ejemplo, llega el día del libro, un acto así, una efeméride que queramos destacar o celebrar, se pueden imprimir, pegar en cartón y nada, como son recortables, pueden ir metiendo la cabeza los alumnos que tengamos, sean de adultos, sean de instituto o sean de infantil o primaria. Es decir, está a disposición. Lo mismo ocurre con el material didáctico. Hay una ficha en la que se presenta y siempre tiene la misma estructura. Una batería de preguntas, por si se quiere indagar en la propia obra. Un apartado que es para saber más, que sin abrumar cuenta algún detalle que nos puede incentivar. Yo creo que uno de los clásicos, lo que hay que hacer con ellos es jugar, están para jugar. No son un texto sagrado que no se pueda malear. Hay que jugar, por ejemplo. Y también hay que acercárselo a su mundo. No ellos que vayan al siglo XVI, sino empezar acercando el siglo XVI, XVII a su propio mundo, por ejemplo. Ellos sí conocen Juego de Tronos y a lo mejor sí conocen la pareja que hay de Brienne de Tar y de Podrick. Pues es una pareja que también está inspirado en el Quijote. Es decir, a partir de un acercamiento que ellos conocen, pues lo pueden tener. Cuando es Rinconet y Cortadillo, pues por ejemplo, Rinconet y Cortadillo o el coloquio de los perros, por ejemplo. Empiezan, porque claro, dicen dos perros que hablan en un hospital, pero ¿esto qué es? Esto no es creíble ni nada. Y sin embargo, si conocen ese mundo, por ejemplo, de los influencers, pues también hay perros influencers. Es decir, que los tienen. Fíjense aquí, Tuna, este perro tan inclasificable y tiene un montón de seguidores. Es decir, partiendo de una noticia real, nos puede servir como introductorio para poder hacerlo. Bueno, pues en ese sentido va todo el material. Tienen otra parte, aparte de ser de… hemos visto preguntas de comprensión, de conocimiento, preguntas también que van por otro lado para saber más de creación literaria, en las que a lo largo de todas las actividades tenemos desde la tradicional del cuento, todo lo que puede ser, hasta en estas que se van metiendo, pues distintos recursos. Por ejemplo, aquí habla del bibliotec, en otro que sí, un podcast, que en otro… Es decir, van metiendo distintos materiales, curiosidades, directores de cine o lo que hay que pueden con ellos enganchar. En este momento, cuando se publicó, el propio periódico nos fue dando noticias como de la mano. Bueno, es decir, se descubrió un texto en el que Cervantes se pudo, según el autor, haber basado, pues nos hacemos eco de noticias que están a la orden del día. En aquella época, en el 2016, ahora ya, pues nos quedan. O una parte que les suele gustar mucho a los alumnos y es la inspiración del Quijote en la música. Hay un recorrido breve, puesto aquí, que va desde la de Sancho Quijote, que ustedes han escuchado, 50.000, Sancho Quijote, esa que es de Juan Pardo, la clásica, a el Langui o el Zenith, que son más en estilo jijopero, que ellos le llegan. O otra curiosa que, para mi sorpresa, les gusta, es En húngaro. Hay una canción en… y por azales de la vida no… Yo tengo la cinta original de Newton Familia, que trabajaron esa canción del Quijote, que les sirve para inspirar. Entonces, la canción es la letra en húngaro y, de repente, el Quijote, el estribillo, pues lo ponen en español. Bueno, pues son cosas curiosas que pueden ser una manera de presentarlo. O, a través, sobre todo, de las canciones, a mí sí me gusta mucho, porque es una realidad que ellos conocen mucho, que se pueden hacer. Con el tema de Dulcinea, por ejemplo, una de las actividades que teníamos puesta era esa, a través de una canción, que en este caso es de reggaetón, como no puede ser de otra manera, empezar a hacer la banda sonora de lo que puede ser el Quijote. Y de esta les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando seleccionamos esta canción, claro, yo ingenuo, yo la he escuchado varias veces, y digo, mira, pues puede ser, porque andas en mi cabeza, nena, no sé qué. Digo, mira, puede ser como lo del Quijote, que está pensando en Dulcinea, tal y cual, una Dulcinea que solo existe en la cabeza de Don Quijote. Y, de repente, hay un fragmento que viene y dice, chiqui, 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 nunca sola, por ti igual de mi pistola, la gatica no me controlan. Y yo pensé, digo, mira, pues fíjate, ha estado en las bandas, y ha dejado las bandas. Pero, de repente, me di cuenta de que la pistola no era esa pistola la que quería guardar, claro. Y hubo un conflicto, porque, bueno, esto no sé si lo debería contar, pero lo voy a contar, da igual. Al poner el material, claro, es un material que publica el Ministerio, y que diga lo de la pistola, esto, lo otro, digo, ya verás, cuando pase la censura van a decir, guálda tú también la pistola. Y, de repente, me di cuenta que la literatura está lleno de literatura erótica y pornográfica. Si enseñamos la celestina, si enseñamos la tradición medieval, pues dijimos, como somos los profesores, vamos a hacer un recurso también para explicar de literatura erótica y lo que pueden tener aplicado también en las propias canciones, porque eso de que hablan en el reguetón de las gaticas, hablando, no es nuevo Lope también lo utiliza que también hay gatos que ya hablan y cosas de esas así, se refieren así a las personas no, 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 no es nuevo es decir, ese lenguaje que utilizan y es esto, tiene también una tradición literaria aunque no lo sepan y si van a ser ellos provocativos pues nosotros también podemos pero siempre dentro de los márgenes de la propia literatura bueno, pues más proyectos que tenemos es este de Scratch y ya voy más rápido para la última parte este proyecto de Scratcheando tiene que ver con introducir fíjense qué cosas la programación y el pensamiento computacional con la animación a la lectura que uno dice, ¿cómo puede casar una cosa con otra? pues también entonces, aquí lo que se propone es que utilizando el Scratch se pueda también fomentar la lectura a ver si me deja y lo puedo poner hay como distintos niveles es decir, hay desde sencillo intermedio y más avanzado esto es un ejemplo de Scratch tuvo que ver con el día del libro que se puede ver con el día del libro y más avanzado con el día del libro Gracias. Gracias. Bueno, es la propia escena del balcón en la que se va recreando esto con Scratch. Es muy sencillo, muy intuitivo y tienen desde la propia guía didáctica que te dice paso a paso cómo ir haciéndolo, aunque no tengamos ni idea de cómo funciona esto de Scratch y está ejemplificado con distintos niveles. Desde más sencillo, inicial, más básico, intermedio o ya para superprofesionales. Es decir, podemos empezar desde cero con los propios alumnos y da igual. Es decir, vuelvo a insistir, son recursos que no están pensados solo para profesores de lengua y literatura, sino que se pueden aplicar. Hay proyectos también que están para matemáticas, para las ciencias, es decir, hay de astronomía. Es decir, no solo es lengua, matemáticas, es que cabe todo porque lo que es la competencia lectora no solo tiene que ver con lengua, que a veces nos echan a nosotros también el chanbenito. Como ya saben y si hay compañeros de lengua, lo saben y si no, a lo mejor son ustedes también de los que echan las culpas a los de lengua. El niño tiene faltas y miran todos a los de lengua. Bueno, vamos a pasar con el que vamos a ejemplificar y a trabajar y después, si queda tiempo, pues explico otros proyectos. Si no, pueden acceder, como digo aquí, a lo de proyectos, que tienen muchos, y tienen el resto para estar. La página se está remodelando, con lo que después del verano imagino que la van a encontrar con otra apariencia, yo creo que mucho más bonita, que es esta, de acuerdo, que se está trabajando para que sea como más intuitiva. Aparte de estos proyectos, que son los proyectos más recientes, hay un histórico de proyectos que aquí están en recursos divididos, pero después del verano lo van a encontrar y lo pueden encontrar ya en la propia web, si añadiendo a leer.es, es una pequeña trampa, no se puede acceder si no se pone así, añaden estáticos, a ver si me deja y no me deja mal, que son todos los recursos históricos que albergaba la página desde el origen, porque este proyecto está desde el año 2009, bueno, en realidad pone estáticos, sin tilde ni nada, pero es así, añadiendo a leer.es, estáticos, y aquí hay todos los recursos que se han ido migrando en las distintas versiones que se han utilizado desde el 2009 y que se han podido ir recuperando, y hay, como les decía, de ciencias, de matemáticos, de cuentos, y algunos están bastante bien, como por ejemplo para una clase, están pensados en sesiones, entonces hay también material para el alumno y material para el profesor, es decir, son pequeños recursos que se pueden aplicar en el aula y que, bueno, yo creo que muchos están bien, por ejemplo, este de diálogos tiene para la publicidad, para tratar lo que vale desde tutoría hasta en cualquier materia que se puedan hacer, tanto con recursos web como material y ficha en papel. El bibliotrailer es, me imagino que en Moodle tendrían que, si se podrían bajar una aplicación, una app para el móvil que se llama Stop Motion Studio, que es después con la que vamos a intentar un poco jugar. jugar. Nosotros tenemos un concurso que se hace todos los años sobre bibliotrailer. Un bibliotrailer es una animación de una obra literaria para fomentarla y se utiliza ese programa. Les voy a poner un ejemplo de los que han ganado este año. Bueno, a nosotros lo que nos sorprende es la gran imaginación que tienen desde primaria, sobre todo, lo tengo que decir, son los de primaria, pasando también por secundaria y bachillerato. Es un concurso que está tomando un matiz internacional, internacional les digo porque nos llegan también de otros países, en este caso de Portugal. Y bueno, está bien. Fíjense, vamos a poner un ejemplo, que este es el ganador de infantil, que lo hicieron sobre el principito. Tienen también esa adaptabilidad con subtítulos, que es uno de los criterios que se potencia para que, bueno, pues todo el mundo pueda disfrutar de ellos. Bueno, la vida no se vive, se vive. Un buen amigo no se ve con los ojos, sino con el corazón. Un buen amigo no se ve con los ojos, sino con el corazón. Las personas mayores solo piensan en tu miro sin miro. Solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede hacer. Para mí, tú serás único en el mundo. Para ti, yo seré único en el mundo. El día que viste 43 veces estaba muy triste Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pincha Yo vi 440 postres pincha de 24 horas Todas las personas mayores fueron al principio niñas La premisa es que tienen que tener un minuto y medio como máximo Incluidos los propios créditos Les invito a que luego entren y puedan dar una vuelta Y ver lo que han hecho en otros centros este año Las ediciones anteriores y que puedan participar en futuras convocatorias Bueno, vamos a ver un poquito qué es eso de Stone Motion La técnica de Stone Motion, aparte de esa app que se habrán descargado Se pueden utilizar distintas Hay un canal en Youtube que es el canal de los Loonies Que tiene un montón de recursos, aparte de Stone Motion y de otras aplicaciones tecnológicas Que lo pueden ver y vienen como ir perfeccionando esa creación que van a hacer Nosotros lo vamos a ver de un modo sencillo, como para perderle el miedo Pero se puede complicar mucho más y hacerlo como mucho más elaborado En la propia página de leer, el vídeo explicativo es como muy profesional Porque yo lo veo y digo, da como un poco de miedo Porque te dice todos los requisitos que se hacen Pero después vamos a ver que no necesitamos tanto Que se puede hacer de una manera bastante sencilla Si abren su móvil y van a la aplicación Van a ver que se van a encontrar una cosa así Para hacerlo, lo único que tenemos que darle es al más Con eso vamos a incluir un proyecto nuevo Aquí tienen distintos ejemplos de vídeos En los que aparecen técnicas y ejemplos de esa aplicación de Stone Motion Que se pueden hacer Teniendo en la propia aplicación Si no se la han bajado algo, la pueden bajar Que se baja en un minuto entrando a Play Store Si lo tienen Y poniendo Stone Motion Action Y se descarga en el momento Si no, si hay como cada dos Y uno lo tiene y otro no Nos va a servir para practicar igual ¿Eh? Estudio Stone Motion Studio Es una cámara así como de cine ¿Sí? ¿La teníamos? ¿No la teníamos? Unos sí, otros no Bueno, es muy intuitiva Es una aplicación como muy sencilla Llegando después ¿Va bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo? ¿El qué? Sí Llegando después del más, como decía Nos viene a salir esto aquí Simplemente lo que vamos a ir haciendo son fotografías Y los objetos que vamos a ir fotografiando Los vamos a ir moviendo poquito a poquito Eso va a crear la ilusión Después cuando lo damos Que es un objeto estático Que se va moviendo Y se va a mover un poquito distinto A como se mueve en el cine El cine sabe que es una serie de fotogramas También de fotografías estáticas Pero crea una ilusión Mucho mayor Que este Stone Motion Este Stone Motion En esta técnica La utilizan también, por ejemplo Hay películas sobre así Tim Burton tiene Como la de la novia cadáver Y así Están hechas con esta técnica Bueno Aquí En esta En esta página Cuando ya se abre la aplicación Hay una serie de pestañas O bien Tienen esta cámara Para hacer fotos O bien Dependiendo de cómo sea su móvil Pues tienen el botón de fotografía Normal y corriente Ese botoncito rojo Para ir haciéndolo Es simplemente ir haciendo Las fotografías Y más No tiene No tiene más Más misterio En esta pestaña Que tienen aquí Lo que nos indica Es La velocidad A la que queremos Que pasen Las fotografías De acuerdo Si van a cinco Como viene aquí Viene un modo lento Lo normal es que vayan Como a doce O así Eso está como bien Para que se hagan una idea En el cine Suelen ser Como veinticuatro fotogramas Por segundo Más o menos Sí Aquí En stop motion Se pueden hacer Como con veinticuatro Pequeños movimientos Pues van menos Pero con quince También funciona Estupendamente bien ¿Qué más? Bueno Simplemente lo que Vamos a hacer Es practicar El primer ejercicio Vamos a hacer dos El primer ejercicio Mira me siento como en clase Igual El primer ejercicio Que vamos a hacer Es con Con vuestra propia mano Lo que vais a hacer Es Colocar En una mano el móvil Y en la otra La que queda Encima de la mesa Y lo que vais a ir haciendo Es pequeños movimientos Los movimientos que vamos a ir haciendo Lo que vamos a ir haciendo Es esto Lo que va a quedar final Es uno, dos, tres, cuatro, cinco Vuelta Lo vamos a encoger ¿Vale? Y ya está Así de sencillo Pero lo que vais a ir haciendo No es fotografía con el dedo directamente Sino cuantas más fotografías hagáis Más ilusión va a crear Luego después Entonces Podemos hacer una a la mitad Otra con el dedo así Otra con el dedo así Después el otro que va así El otro que va estirando Poquito a poquito Recuerden que Quince fotografías Entre quince y veinte Es un segundo Pues ya ves las veces que hay que darle ahí a A lo que hay No Puedes hacer las fotografías que quieras Pero ten en cuenta que como unas veinte fotografías es un segundo Es decir Podéis hacer como unas cuarenta fotografías ¿Vale? Es decir Que van lentos Es estirar los dedos por una cara Dar la vuelta poco a poco haciendo fotografías Y después va juntando Son las cuarenta o así Sí Para que cree la ilusión de lentamente Si alguien tiene algún problema O algo Pues que lo diga Bien Muchas gracias Muy buenas ¡Va! Viva! 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 Gracias. ¿Ya las tenemos? Sí, ahora les voy a explicar un poco más. Bueno, esto es así sencillo, simplemente con las fotografías. Debe de quedar una cosita así como esto. Este que van, este es el que hice yo viniendo en el tren. Es decir, simplemente va dando, cuanto más rápido va volviendo y queda así. Son poquitas, para hacer un minuto y medio como es ese bibliotrailer, pues hay que hacer como muchas fotografías. Este nosotros simplemente lo tenemos hecho. No quiero yo poner ningún parte, pero yo veo que, es decir, para un minuto y medio pues hay que hacer como muchas fotografías. Nosotros lo estamos haciendo de un modo súper intuitivo. Es decir, tenemos el móvil, entonces puede como bailar, tenerlo así, pero si se hace de un modo más profesional, el móvil tiene que estar fijo. Si ven el vídeo que tenemos ahí en bibliotraileres, puede ser de un aparato sofisticadísimo, pero puede ser desde un trípode. Se puede hacer también con la cámara, con una cámara fotográfica normal o el propio móvil. Si entran en estas páginas que les decía de los loonies, pues tienen hasta el recortable que tiene la plantilla para hacerlo en el cartón de las galletas. Y lo puedes tú hacer, tener y se queda fijo. ¿De acuerdo? Y si no, pues una caja, una botella, algo que no haga que se pueda mover el móvil, que esté lo más fijo posible. Cuanto más fijo, más calidad va a tener el vídeo. ¿De acuerdo? Ahora nuestra mano, pues por eso vemos que baila así un poquito. ¿De acuerdo? ¿Está claro y sencillo? Sí. Todo esto en el tren, que yo me estaba dando cuenta después cuando lo he visto de dos cosas. Primero, que mi pierna es casi tres veces más que el de al lado. Y segundo, que necesitaba yo ya sol. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Esta aplicación tiene una parte que es gratuita, ¿vale? Es sencilla. Y luego tiene también otra serie de recursos, que cuanto más recursos, pues hay que pagar algo. Tampoco es mucho, son 0,99, un euro, alrededor de un euro, lo tienen todo. Lo que pasa es que luego es adictivo, no quiere más, más, más. Y puedes poner desde música, efectos especiales, así, conforme está que es gratuito, pues tienes las imágenes y también tienes, por ejemplo, el propio sonido. ¿De acuerdo? Ahora ya he perdido la pestaña, así, aquí. Aquí donde está el micrófono, a la izquierda, es decir, se puede grabar uno en el audio, el texto, lo que tengan y se puede poner. Tienen también para intercalar otras imágenes, que tú tengas imágenes o quieras tener temas que tengas en tu propia biblioteca u otras fotos en otro sitio y las puedes importar también. ¿De acuerdo? Teniendo donde viene aquí, aquí ya nos sale la parte de pago, que vienen todos esos recursos que se pueden ir añadiendo a la aplicación. Pero de un modo sencillo se pueden ir haciendo. Como lo que han hecho los compañeros estos de primaria, los que han ganado el concurso, es súper sencillo lo que ellos han hecho. Han puesto un paño en el suelo, ellos lo hicieron con una cámara fotográfica con un trípode y lo que han ido es el efecto del papel arrugado y poquito a poquito. Y luego son una pinza y un palo de un polo, que ahora sobran en verano. Los pintan y van haciendo lo que hay, ¿vale? Es como es el centenario del principito y como el autor era aviador, pues ellos han jugado con eso. Aparte de su propia voz, que las voces blancas siempre son ese tono angelical, que además lo hacen estupendísimamente bien. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es que yo les he traído un regalo. Y lo que vamos a ir trabajando es, a ver, van uno verde y uno naranja. Entonces, vamos a ir uno verde y uno naranja, uno verde y uno naranja, uno verde y uno naranja. Yo creo que hay como para todos, ¿sí? Un sobre. Sí, pero no va dinero, ¿eh? Es un sobre. Con lo siguiente con lo que vamos a trabajar lo podemos hacer de varias maneras. O lo hacemos independiente o podemos hacerlo entre dos compañeros o tres, como queramos. Es decir, que si nos tenemos que levantar, nos levantamos, que si tenemos que hacerlo, pues que lo hacemos. Dentro del sobre van a encontrar… No es dinero, pero vale lo suyo. Son una serie de personajes, ¿vale? Hay una serie de personajes para que creen una historia. Sí, 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 lo abrimos. Sí. Bueno, uno u otro, o da igual, si luego alguno se repite, da lo mismo. Hay una serie de personajes. Uno, se van a encontrar el del sobre naranja, una serie de ratones y un gato y un queso y una luna. Y luego, los verdes, se van a encontrar unas abejas, unas flores y un sol. Lo que hay que tratar es de crear una historia, ¿vale? Nosotros lo vamos a hacer de un modo sencillo. Vamos a crear la historia, lo hacemos con nuestro compañero, nos vamos a poner de acuerdo, cómo lo queremos hacer. Simplemente es ir colocando… No, o escogen. Bueno, pueden hacer lo que les dé la gana. Pero pueden coger o la historia con los ratones y el queso o la historia con las abejas y lo otro. Que deciden, pues vamos a juntarlo todo. Pues ahí es decisión de pareja, de trío, de lo que quieran. Lo que se trata es de crear una pequeña historia con esos materiales. Aparte de fotografía, el fondo de las mesas lo pedimos así. Fíjense cómo es la organización, que nos la he puesto ya azul para poder hacerlo. Entonces, puede quedar bien. Podemos jugar a… Subimos las flores poquito a poquito, las bajamos, igual con el sol o la luna, que se pone de una manera, que se pone de otra en cada fotograma. Lo mismo con los ratones, con los gatos. Fíjense que aquí con eso nos va a servir para crear. Pero si lo tuviésemos que hacer en el aula, podemos utilizar también bocadillos. Si queremos hablar, hablamos. Y si no, podemos utilizar los bocadillos de los cómics y podemos ir poniendo distintas cosas a los personajes y ya estamos haciendo que hablen. Podemos utilizar, igual que han hecho estos compañeros ganadores, un papel arrugado con el texto y va. Ya es la imaginación al poder. En vez de ser con estos recortables, lo pueden hacer con muñecos de plastilina, lo pueden hacer con frutas, lo pueden hacer con Playmobil, es decir, con lo que quieran. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo? No, no, no. Ten en cuenta que antes hemos hecho como unas 40 para… ¿Cómo que no? Pero tienes descargada la aplicación. Pues ahora voy yo y te echo una mano, aunque sea el cuello. Y ahora lo que vamos a ir haciendo, hay que tener en cuenta que son bastantes fotografías para poder crear… No, 40 eran para los dos segundos que hemos hecho. Ahora, si queremos hacer, no sé, 5, 10 o un minuto, son como más. Es decir, hay que hacer como unas 100 fotografías, ¿vale? Que se vayan moviendo, ¿vale? Con poquito a poquito. Lo primero que tenemos que hacer es con nuestro compañero o compañera decidir qué queremos contar, qué historias cogemos, qué personajes vamos a utilizar y qué es lo que ocurre. No quiero poner el parte, pero lo estoy viendo difícil. Cuando se hace de modo profesional, se utilizan también plantillas, ¿vale? Es decir, tienen la plantilla, que van diseñando las imágenes, los dibujos… Antes de ponerse a decir, nos hace falta el guión, ¿de acuerdo? Si entramos a esto que os he dicho de los loonies, tenemos… Digo lo de los loonies, pero es que está muy bien, es que es así. En este caso, fijaos que lo que primo es la utilidad, porque no os estoy ya remitiendo a nuestra propia página web, sino que os estoy remitiendo a la de los loonies, que es en el canal de YouTube. Ya sabéis que YouTube es ahora la maestra de todo lo que es lo digital, es decir, es donde se aprende a hacer como las nuevas tecnologías. Entonces, ahí tenéis plantillas, cómo hacer el guión, viene todo detallado y hasta a nivel profesional, cómo recrear recursos, la iluminación, todo, todo, todo. ¿De acuerdo? Gracias. ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡A la mirada! ¡Gracias, Sir! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 No hay texto, solo son imágenes, ¿vale? La historia, tampoco os compliquéis. Puede ser simplemente unas abejas que van a posarse a las flores y una mariposa que está dando vueltas o que pelean lo que queráis hacer, pero simplemente con que unas abejas vayan a las flores es suficiente. La otra de ratón, si queréis. Hay un ratón, hay un gato, tenemos el conflicto claro. Además, el gato no tiene cara de muy amigable, ¿vale? Podéis hacer que vayan entrando poquito a poquito, de acuerdo a los ratones, igual. Ya he contado esto y yo ya me callo. Lo que podéis hacer también es tener en cuenta que es una suma de fotografías. No es rápido, no es que entra uno y en la siguiente están los tres, ¿vale? Tened en cuenta que tiene que crear la ilusión del movimiento. Cuantas más fotografías y más cortitos sean los movimientos, más sensación de animación va a haber, ¿de acuerdo? Es decir, tiene que haber como unas cien fotografías, por lo menos, en las que vamos haciendo pequeños movimientos. Cuanto menos movemos la cámara, luego mejor va saliendo. No. 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 Gracias. 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 Una última cosa, por si alguien la... A ver, no, dos cosas. Primera, es un proyecto lento, no es inmediato, es decir, en esto si se va a aplicar en el aula lleva su tiempo, no es en una clase ni es en una semana, sino que es poquito a poquito, sobre todo si se hace bien. Segunda cosa, por cierto que están saliendo cosas como muy chulas y hay gente que está haciendo su propia creatividad que está florando ahí, o sea, que muy bien. Bien, siguiente cosa, ¿cómo se exporta? ¿Qué podemos hacer? Si, por ejemplo, alguien lo quiere compartir para que lo veamos el resto, lo vean los compañeros, lo que nos ha salido, no quiere decir que la primera nos vaya a salir la novia cadáver, es decir, si nos sale más cadáver que novia no pasa nada, ¿de acuerdo? Es el primero que hacemos. Bueno, si alguien lo quiere compartir, le invito a que haga lo siguiente, si vais aquí al final, aquí está el símbolo de compartir, si le dais aquí, este play es para reproducirlo, si vais aquí a este cuadradito con el lápiz, puedes pasar, que no pasa nada. Ah, este cuadradito con el lápiz es para volver a editarlo y luego este simbolito aquí que es el de compartir, si le dais ahí lo vais a compartir, es decir, hay una opción que puede ser que te va a salir exportar, le das ahí y luego tiene distintas versiones, lo puedes compartir por WhatsApp con alguien. Y hay una opción que es el correo electrónico, si alguien me lo envía el correo electrónico, lo reproducimos, si alguien se anima y vemos un poquito lo que han hecho como a modo de ejemplo, salga bien o salga mal. Voy a dar mi correo electrónico y lo tenéis para enviarlo aquí o lo que necesitéis si queráis. Bueno, que no veo yo ahora, a ver. Gracias. 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 Ese es el correo electrónico al que podéis enviar, si a alguien le apetece compartirlo, para que lo veamos. ¿Vale? ¡Hos3cano! Arroba. hotmail.com Tampoco es mucho. Mi nombre es José Cano, le quitamos la E y ponemos el 3. Si a alguien le apetece, lo envía y lo podemos reproducir para que lo vean, cómo nos ha quedado más o menos para que sea intuitivo. Y si no nos apetece, pues nada. Recordamos que tiene que ser como lento, muchas fotos para poder ir clasificando. Gracias. 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 Bueno, ya nos queda muy poquito. Estamos terminando. Y mientras abro y veo a ver, con emoción, qué va a ocurrir si alguien me ha enviado algo, o no ha enviado algo para compartirlo, o algo, me gustaría, si puede ser, que en este tiempo, mientras abro el correo y veo a ver qué ocurre con los nervios, dijeseis que os ha parecido, si alguien quiere compartir alguna cosa o si hay alguna pregunta o algo, que lo pudieseis decir, porque yo me he dado cuenta que sois un público, como se dice ahora, muy proactivo, igual que lo de los jóvenes. Me di cuenta en streaming cuando os vi que os veía a todos casi por detrás y dije, uy, 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 este público hay que tener, hay que ir preparado, que no sabe uno, son muy proactivos y hacíais preguntas muy bien hechas y muy participativos y, bueno, que si queréis decir algo que lo digáis. ¿Alguien quiere decir algo? Que hable ahora o calle para siempre. Bueno, vamos a ir viendo, aquí mensajes que tenemos. A ver. Este es un ejemplo de alguien anónimo que se llama Francisco Manuel. Bueno, muchas gracias por enviarlos a todos. Sí, vamos a darle un aplauso a todos los compañeros que lo han enviado. Ahora, como siempre, las nuevas tecnologías cumplirán su cometido y nos dejarán aquí con el culo al aire. Vamos a ver. Aceptar. Vamos a descargar. Mostrar todo. A ver, vamos a ver. Muy bien, un aplauso. Sí, es muy breve, pero ya vemos que los dos compañeros han sido como muy intuitivos y ya han hecho su propio… Lo vuelvo a poner. Bueno, muy bien. Sí, dura un poquito porque es el tiempo que teníamos. A ver. Otra compañera anónima llamada Ángeles. ¿Viste con esta emoción? Muy bien. Muy bien. Otro aplauso para ellas. Gracias. Gracias. Y el último, el de otra compañera anónima. Mila. Esa es en carpeta. Ahí no estás. Vamos a ver. Nos está descargando. Ese no es. A ver, es este. A ver, es este. No, este es el mismo que hemos puesto antes. Que lo estaban haciendo. Bueno, pues. Sí, JOS3, J-O-S, 3, Cano. Mi nombre es José Cano. Le quitamos ahí y ponemos un 3. Bueno, no importa. También ha llegado el de Mila que no lo ha puesto. Es que me da cosa. Algo ha ocurrido con este. A ver. No, es el mismo. No deja. Algo lo hemos mandado mal. Bueno, no importa. Bueno, simplemente por ajustar un poco la hora y que no sea. Añado una cosita que he dicho antes con lo de los clásicos que yo, claro, como es la parte de los clásicos, pues me sale ahí que si no me callo luego me voy en el tren con eso que no lo he dicho. Habría una cosa que también sería muy interesante que no se da en el curso de la lectura y sería cómo interpretan también los clásicos la lectura. Porque se nos conservan muchas cosas de cómo ellos leen y de cómo han leído. El propio Cervantes era muy moderno. Eso lo digo también a los alumnos en clase. Él conocía tanto a los clásicos suyos como a los modernos. Y lo leían, por ejemplo, de Cervantes no, pero de López sí. Y conservamos textos en los que haya anotaciones y podemos ver cómo ellos hacen el proceso de escritura. Y a través de ellos también podemos aprender. Porque yo le digo a los alumnos, Cervantes conocía quiénes eran los escritores suyos del momento contemporáneo de otros países y eso. Y les pregunto, ¿qué autores conocéis vosotros que sean actuales y contemporáneos? Y que me digan, hay poquitos que me lo digan. Eso me da sentido a que yo pueda seguir pagando la hipoteca porque si todos lo supieran, a ver de qué comemos. Muchas gracias por vuestra paciencia y espero que os pueda servir de algo en el aula todos estos materiales y los que los podáis ir aplicando. Muchas gracias.